Mi nombre es Flor Barros, tengo 19 años. Y bueno, soy modelo plus size. Empecé a modelar hace más o menos dos años. Me gustó la experiencia de modelar porque me di cuenta de que aparte de ser algo tan normal como sacar una foto, que es algo que hacemos todos los días, es una manera de transmitir cosas y emociones y situaciones y pensamientos y momentos y dar a entender con solo una foto. La mirada de los cuerpos está cambiando un montón. Mi compromiso con la militancia, y yo creo que el de muchos más, es hacer que la palabra gordo sea solamente una palabra que no condiciona a nadie, que no excluya a nadie, que no haga a nadie sentir mal, que nadie se sienta mal por ser gordo. O sea, que a nadie lo hagan sentir mal por ser gordo. No siempre acepté mi cuerpo. A medida que formamos y profesionalizamos esto, como que nos tengan más en cuenta. No somos los gorditos que nos animamos o que tenemos autoestima alta y nos mostramos como somos y nos amamos. Por supuesto que eso también lo mostramos. Obviamente le somos sinceros a los chicos y a las chicas. Miren qué pasa esto en la sociedad. Pero lo que tratamos es que se empiecen a visibilizar otros cuerpos. Nosotros construimos las sociedades construyendo cuerpos. Pero desde la perspectiva nuestra, además hay que ser muy consciente de que no hay cuerpo por un lado y emociones por otro. Que hay cuerpo y emociones. Ahora con el auge de lo que es plus size y el modelaje curvy, etc. Hay como un cierto cuerpo curvy plus aceptado y hay otro cuerpo plus curvy que no es tan aceptado. Pero mientras tengas caderas y una cintura o no tengas panza, está todo bien. Y ya si tenés panza, rollo, estrías, es como bueno, hasta ahí. Mi relación con la palabra gordo es como la que tengo con la palabra flaco, alto, bajo, delgado, delgada. Son simplemente palabras. El problema es que la sociedad le adjudicó una connotación tan negativa que hoy en día decir gordo es insultar. Irónicamente mi primera sesión fue desnudo. Artístico, pero desnudo al fin. Tuve muchísima impresión a la hora de establecer mis vínculos sexo afectivos. Creo que todos somos Tinder alguna vez. Me pasó, yo sí me ponía fotos actuales, obviamente. Y me pasó de que de ver una persona, un chabón, y que me diga, ah, sos gorda. Como una sensación de asco. Como si hubiera algo, una parte de sorpresa desagradable que no se esperaba encontrar. Haber descubierto que yo era más gorda de lo que él se imaginaba, le incomodaba y lo condicionaba a verme atractiva. Todas estas lógicas de un amor recíproco respecto al otro, es una lógica que viene y corta el capitalismo con el interés inmediato de la mercantilización. Solamente me interesa en tanto yo pueda hacer de ti el medio para mi goce. Y la lógica del capitalismo hoy es consumir. Los activistas gordos nos salimos a decir, engorben y muéranse. Decimos, por favor, respétenos.